Bueno chicos, ya estamos por aquí de vuelta, volvemos de nuevo con Pokémon Zafiro Alfa Rándolos chicos, hoy toca líder de gimnasio Hoy toca la última medalla Octava medalla a Recípolis, Pluvio Antes de la Liga Pokémon, antes de la Calle de Vitoria primero y luego la Liga Pokémon Se viene, se viene Hoy salir de aquí con vida, salir vivos de aquí Es clave para llegar perfectos a la Liga Pokémon Como ya sabéis, tenemos ahí a Área 11 que lo estamos leveleando David al 40, Enre al 40, Luffy al 44, Charlie al 41, Tigretan al 41 Y Área 11 obviamente que está al nivel 12 Charlie, sigo pensando que quizá habría que sacarlo del equipo Porque por estadísticas, es que fijaos, vamos a mirar estadísticas de todo Fijaos Charlie, como desentona Ataque 106, velocidad 102, en este caso David Este también, Enre 107 de ataque, 106 de velocidad, 99 de ataque especial Lufia 98, 99 de defensas y 108 de ataque Charlie, lo máximo que tiene, 80, 81 de defensa especial Es que es muy flojito, muy flojito Luego Tigretan también se queda flojo, pero bueno Tiene ese 96 de defensa especial y tiene la mega evolución Que lo sube a 100, lo cual es bien Y luego Metagross, obviamente, está al nivel 12 Y fijaos que números tiene, es una locura Encima ha salido neutro, que es perfecto O sea, ha salido perfecto este Metagross No sé yo si igual vale la pena quitar a Charlie De todas formas, en este gimnasio vamos a ir tal cual ¿Vale? Por cierto, muchas gracias a Marquitos, a Nicolás A Mario Prieto, a Lufia Zongaro, a Neo Solrak A Álvaro Colunga, que ya he apuntado el mote, por supuesto A Octavio Rodríguez, que por cierto he leído algo ahí Algo ahí interesante Por cierto, quedamos a 50-11 a favor Un partido de volei Y el siguiente día, todo el día, estuve en un torneo de ajedrez suizo Espectacular, Octavio Espectacular, espectacular Random como nadie, espectacular Ajedrez suizo, no lo voy a escuchar a la vida Y David Orozco también por ahí, por supuesto A mí me gusta mucho el ajedrez No sé qué es el ajedrez suizo, no sé si es igual Pero, 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 me encanta el ajedrez, eso sí Vale, vamos a ver Vamos a ver Qué nos depara, eh No me dice nada más, ¿no? Este tío no me dice nada Vale, esto si no me equivoco Había que hacer así Porque si repites por la misma baldosa Pues obviamente se te iría la cosa Entonces, hacemos así Hacemos así Y hacemos así Y se nos abre la escalera Y ahora aquí hay que hacer exactamente lo mismo Aunque aquí Ah, no, sí que hay que hacer lo mismo Digo, digo, no hace falta, pero sí Hay que hacer literalmente lo mismo Ahora, ¿hay combates aquí? Porque igual no hay combates, eh Y me estoy yo No sé Tengo dudas Tengo bastantes, bastantes dudas De si hay combates aquí, eh Vale, vamos a hacer aquí un momento Eh, vale Ahora habría que hacer lo mismo que hemos hecho aquí, ¿no? En plan Sí, eh Hay que hacer así Vale La he liado Creo que la he liado, ¿no? Sí La he liado, chicos La he liado La he liado Ah, no ¿Puedo hacer así? Ah, bueno Ah, bueno Mira, hay dos combates Los quiero hacer, eh Quiero hacer los dos combates Este, si no me equivoco, era fácil Era hacer línea Todo el rato Si no me equivoco, eh Es probable que me esté equivocando Hacemos esto de aquí en medio también Vale, vamos a combatir contra esta Creo que sí, eh Creo que era así Pero estoy seguro También te digo Me esperaba que en este gimnasio hubieran más combates No sé por qué Pensaba yo eso Probopass ¿Quién tengo de primero? A David Vale, Probopass Tipo roca ¿Roca puro? Creo que sí, eh Al 43 Terremoto le tiene que hacer mucho daño Somos más rápidos, segurísimo Ahí está Terremoto Vamos a ver si es roca puro Le tiene que hacer mucho, mucho daño Lo mata, lo mata Lo mata Golpe crítico, David David, con la última evolución Ahora sí Es un Pokémon decente Con la primera y con la segunda Era lamentable Área 11 Que va a ir subiendo de nivel Lógicamente Nivel 13 Nivel 14 Bueno, tampoco ha subido mucho La verdad Dos niveles en un combate La verdad es que no Ojo, se ha suscrito alguien de repente Se ha suscrito alguien de repente Pero no me sale el nombre No sé qué, Martínez Muchas gracias No sale No sale No se ve por el layout Pero muchas gracias Eh... Vale, vamos a ver Ahora es por aquí Por aquí Por aquí Hacemos la esquinita Hacemos esto Hacemos esto Y vamos aquí Vale Aquí lo que vamos a hacer Es quitarnos esto del centro Y venir aquí a combatir Con esta tipa Vamos a ver Solo hay dos combates Antes del líder Me parece muy raro Dos Pokémon Cuidado Victini Ya empieza Ya Ya empieza Ya A ver Victini es tipo fuego Pero es volador Tengo dudas Tengo dudas Victini No, psíquico fuego No sé por qué lo hacía yo también Algo de volador No sé por qué Vale, en principio Terremoto le tiene que hacer mucho daño Somos más rápidos Y digo yo que sí, ¿no? Es un Victini O sea, es un Pokémon legendario Sí, pero es un Victini O sea, la defensa para mañana Terremoto y muerto Fácil y sencillo Vamos a ver el siguiente Área 11 tiene que subir, ¿eh? Sube al nivel 15 Sube al nivel 16 Ya está Rotom Rotom es eléctrico ¿Era eléctrico seguro? ¿O era fantasma siempre? No me acuerdo Vamos a seguir con David Confío en David ¿Este cuál era, tío? El eléctrico, ¿no? Vamos a hacerle rocafilada Por si acaso Rocafilada lo debería matar, ¿eh? Defensas de Rotom Tampoco son gran cosa Ah, pues aguanta, ¿eh? Onda no maná ¿Esto qué es? Es eléctrico Pero esto me baja algo, ¿no? El ataque especial Me la pela roto Muchísimo de más Terremoto Y tiene que morir, ¿no? Terremoto es el mejor ataque del mundo, chicos Es el mejor ataque del mundo Es que es el mejor No falla nunca Quita un huevo de vida Es perfecto Sube al 41, David Lo cual es perfecto Y... Vamos a ver Área 11 Tigre, Dan Sube al 42 también No ha subido de nivel Área 11 Me han estafado Hemos sido engañados, ¿eh? Hemos sido engañados Hostia, cuidado Que se me ha complicado la cosa, ¿eh? Ah, no, no, no Puedo hacer así Así y así Vale Ahora vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Perfecto Vale, ahora puedo hacer así Tranquilamente Te cuido que hay que pensarlo mucho, ¿eh? A ver, ahora Es que si no me toca repetirlo Aunque... No, no, si lo repito ahora O sea, si lo hago ahora ya está Luego puedo ir a curar Y ya vuelvo y ya está Vale, hago así 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 Vale, hago lo de antes O puedo hacer también Así 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 No Ahí ya no Vale, tengo que hacer Estos dos para adelante Izquierda Abajo Izquierda Izquierda Y luego lo de antes Vale Creo que lo tengo, ¿eh? Creo que lo tengo Aunque parezca que no Creo que sí, ¿eh? Vale No se puede, chicos No se puede hacer lo de antes Bueno, me viene perfecto Porque así me voy a... Me voy a curar Hay más combates Bueno, bueno Pues vamos a combatir, ¿eh? Vamos a combatir Porque el nivel está al 45 principio Y solo tenemos a Lucia el 44 Los demás están un poquito flojitos Ampharos me viene perfecto Ampharos me viene perfecto Oye, me lo van a poner todo tan fácil Me lo van a poner todo tan fácil Con Pokémon Que son literalmente Eh... La debilidad de David O sea, es que es perfecto Terremoto Y Ampharos debería de morir Casi, casi al 100% Ahí está No sé que tenga una habilidad rara O algo raro Tiene que morir O la banda Focus O algo de eso Vale, ganamos experiencia Charlie sube el 42 Lo cual me viene perfecto Y área 11 Sube el nivel 17 Sube el nivel 18 Y ya está No sube nada más Le va a costar ahora ya Cada vez más subir de nivel Obviamente Porque ya está a un nivel alto Pero bueno Es lo que hay Vamos a combatir Vamos, quiero más Quiero más No tengo miedo No tengo miedo Es que además Es que si muere alguien Tengo en el PC 200.000 Pokémon perfectos Es que no hay miedo No hay miedo Cacturne Aquí ya hay que cambiar, ¿eh? Tipo planta Nos puede hacer popita Tipo planta sin esto O planta puro No me acuerdo Pero bueno Da igual No me la puedo jugar Sacamos a Enre Que haga fuego sagrado Debería ser fácil La verdad Este Cacturne No es gran cosa No sé que tenga una habilidad De la hostia Y una naturaleza De la hostia Campo de hierba Esto te va curando Tanto a él como a nosotros Así que perfecto Aunque no sé si aguantará un golpe No sé si aguantará un fuego sagrado De Enre Vamos a ver Enre fuego sagrado Lo matas Dime que sí Dime que sí Dime que sí Lo mata Lo mata Pero tranquilamente además Tranquilamente además Vale Ganamos experiencia Enre sube el 41 Lo cual es perfecto Ya no va a aprender nada Enre Lastimosamente Pero bueno Va subiendo las estadísticas Que es algo importante David gana experiencia Área 11 también Sube de nivel al nivel 19 No ha aprendido nada todavía Chesnaut Cuidado chesnaut Es planta Pero también es tierra Aquí un ataque tipo hielo sería clave Aquí un ataque hielo sería clave Porque Enre Si le hacen Por lo que sea Terremoto o algo así Igual muere El usuario de ataque Cuanto mayor sea su peso Comparado con el del objetivo Contra chesnaut Entonces no Contra chesnaut Golpe calor Entonces no Voy a sacar Antigretan Por si acaso No me la quiero jugar Con Enre Porque como tenga terremoto Y puede tenerlo perfectamente Porque es tipo tierra planta O planta de tierra Como lo quiera llamar Si me puede liar la cosa Si me puede liar la cosa Vale Vamos a hacer vuelo Un salgo más rápido Segurísimo Al 100% Ahí está Y debería hacerle bastante daño No creo que lo mate Supersónico Bueno lamentable La verdad Vuelo más de la mitad de la vida Lo mata ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Oye de verdad Que barbaridad ¿Qué quiere? Triturar Triturar Chaval ¿Qué le quito? Psicocorte ¿No? Suele ser crítico Es que psicocorte Suele ser crítico Es que si es crítico Estamos hablando De 140 de potencia Ya eh Voy a quitarle roca afilada Voy a quitarle roca afilada Aunque me duela Porque brecha negra Obviamente es muy clave Terremoto es muy clave Y psicocorte Es que hace mucha buba Vale Lufia sube al 45 Área 11 sube al 20 Quiere aprender Picotazo venenoso Espectacular Área hijo Espectacular Espectacular A ver ¿Qué tiene? Resplandor Es especial Aunque creo que le da lo mismo Cabeza docena es físico Danza lunar Vamos a quitarle danza lunar Por si acaso un día Hacemos mi click sin querer Y le doy Y suicido a Área 11 Que no Quiere aprender infortunio Tipo fantasma Esto si está quemado ¿No? Ataque que causa un gran daño En los objetivos que sufren Problemas de estado Voy a quitarle picotazo venenoso Me interesa más Obviamente picotazo venenoso Es una mierda Infortunio Pues si lo quemas Lo paralizas Lo duermes Pues le va a hacer Mucho más daño De lo normal Estamos hablando de que Tiene 65 Igual le hace 100 Es bastante Vale Otro combate Madre mía Tú Equivocarte en una En una Eso Te lía la de Dios Estaraptor Mira He quitado roca afilada En el momento que necesitaba yo eso Es que de verdad Terremoto no le No le afecta Porque es tipo volador Vamos con tritura Que tiene estado a favor Y es uno de los mejores ataques también De tipo siniestro Recordad que David Es tipo tierra siniestro Ahí está Golpe crítico Pájaro osado Cuidado Cuidado que esto hace pupa Cuidado que esto hace pupa Se puede suicidar También Cuidado Madre mía David Se suicidó Se suicidó Pero David Hasta puntito Hasta puntito Lo que ha costado Levelearlo Como para que ahora se me muera Tigreza que sube al 43 Área 11 Que sigue subiendo Nivel 21 Perfecto Ya lo hemos subido Casi 10 niveles Mucho más rápido Que haciéndolo yo a mano La verdad Espérate 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 Cambiar mucho Aromatis Es tipo hada puro Creo Creo que es tipo Hada puro Madre mía Que no sé hablar Vamos a hacer fuego sagrado Igualmente A ver cuánto le quita Fuego sagrado Vamos a ver Más de la mitad De la vida Y se quema Me sirve Psicoataque Cuidado con esto Cuidado que esto hace pupa Cuidado Enre Aguanta muy bien Enre Aguanta muy bien Se baja el ataque especial Nah Increíble El tipo hada Es poco eficaz Contra el fuego O el fuego contra la hada Bueno el fuego contra la hada No porque no Entonces es el hada Creo que el hada Era poco eficaz Contra el tipo fuego Si no me equivoco Pero no estoy seguro No estoy seguro Da igual Hemos ganado fácilmente Vamos a cambiar a Enre El primero Por si acaso Hay otro combate Vamos a meter a Charlie Aunque repito Charlie está en la cuerda floja Lastimosamente Igual Jordi tiene que entrar Ahí a última hora Hay más combate Hay más combate Perfecto Madre mía Hay 16 combates Si te equivocas Con el caminito ese Dos Pokémon Tiene a Arbok Si tuviera dado ahí Con terremoto Ya estaría muerto Ese Arbok Pero bueno Lo bueno es que este Arbok No va a tener Intimidación Como suele tener La mayoría de veces Vale Vamos a hacer Surf Que es el que más daño hace Tóxico Cuidado Cuidado porque puede tener ¿Cómo se llama? Onda tóxica Creo que era El ataque este Que te hace más daño Si estás envenenado Surf le quita poquito No me convence No me convence Echarle ahora mismo aquí No me convence Vamos a meter al Tigretan Tigretan Si no lo Si no lo mega evolucionamos Para que gane el tipo hada El tipo veneno No le va a hacer mucho daño Carga tóxica Carga tóxica Si me llega a hacer Carga tóxica Teniendo el tóxico puesto Me hace bastante pupa Vale Vamos con Cometa Draco Y debería de morir Sinceramente No le falta ni mega evolucionar Debería de matarlo Con la vida que le queda Y tal Siendo tan potente El ataque como es Debería de matarlo ¿Verdad? 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 Muertísimo Arbok Menos mal Me ha dado miedo He tenido susto He tenido susto ahí La verdad Tigre Tan que gana experiencia Charlie que gana experiencia Área 11 Que sube al nivel 22 Lo cual es perfecto Eh... Suanna Hombre Aunque esté envenenado Charlie puede Suanna Estamos hablando de tipo Agua volador Por 4 al eléctrico Digo yo ¿No, Charlie? No serás capaz de no ¿No? Charlie Charlie Onda voltio Es más rápido Ahí hijo letal Es tipo bicho Es tipo bicho Me la pela Onda voltio Imagino Charlie serás capaz ¿No? Ah, vale Tío Me da miedo el Charlie No me da seguridad Ahora mismo No me da seguridad Se ha notado un poco La verdad Se ha notado un poco Que no me da nada Nada, nada De seguridad Nada, nada, nada Vale, vamos a quitar A Charlie de primero Porque si no Me lo van a reventar Metemos a Tigre Tan Porque Lufia no quiero que Que gane experiencia residual Vale, pero que no gane Hola, esta no me la esperaba Me ha asustado Me ha asustado un poquito La verdad Me ha asustado un poquito Un Pokémon solo Lumineon Tipo Agua Puro Tampoco ¿No? Yo creo que no ¿No? Yo creo que no Vale, vamos a Mega Y Cometa Draco Y así Este Es que Lumineon Creo que es defensivo Creo que tiene bastante defensa Para que no se nos complique mucho Creo que es mejor Venga, evolucionar Cometa Draco Si no lo falla Tigre Tan Que no lo va a fallar ¿Verdad? No lo falla Por supuesto Y a ver cuánto le quita No creo que lo mate No creo que lo mate Porque me suena que Lumineon era bastante defensivo Ha aguantado Ha aguantado Como un perro Acuaro Se va a ir curando Un poquito Pero no lo suficiente Como para que el Cabeza de Hierro Ahora no lo mate Imagino que el Cabeza de Hierro Lo matará ¿Verdad Tigre Tan? Cabeza de Hierro Y lo mata Ya está Lumineon fácil No es muy eficaz Pero Con la poca vida que le quedaba Debería poder matarlo Y efectivamente Así ha sido Tigre Tan Que sube Al nivel 44 Fíjense En esos números Mega evolucionado Así es mega evolucionado Pero todo por encima de 90 Una barbarie Sube de nivel alguien Sube de nivel De nivel alguien O sea alguien Área 11 perdón Estoy diciendo a alguien todo el rato Y quería área 11 Solo me interesa Charlie doble golpe Tipo bicho Ah no tipo normal Golpea el objetivo Dos veces chistes con la cola O otra parte de su cuerpo No quiero Doble golpe Para Charlie No No quiero No quiero No me interesa No me interesa Área 11 Ahí está Que sube al 23 Quiere aprender geocontrol Esto es de Sherneas Eh Tipo Ada Concentra energía Durante el primer turno De forma que su velocidad Ataque especial Y de fecha especial Aumente mucho en el segundo 95 90 Este 65 Pero puede quitar 110 O 100 Pero es que geocontrol Te sube la velocidad De ataque especial Y la defensa especial Voy a quitarle infortunio Chicos Voy a quitarle infortunio Me interesa mucho geocontrol En área 11 Siendo un Pokémon Tan lento Y tan eso Creo que puede venir Muy bien He meter un geocontrol Vale Hay algo más ¿Alguien más Quiere 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 De mí Ya está Gracias Vale Vamos a curar Espero no tener que repetir todo Como tenga que repetir todo Me voy a cagar un poco en todo La verdad Eh Vamos a curar Podría haber hecho vuelo Directamente La verdad Hubiera ahorrado Un mínimo de tiempo Hubiera ahorrado Un mínimo de tiempo Pero bueno Repito Yo creo que Charlie Seguramente Sea un Pokémon Que haya que quitar Y en caso de querer Tener algo de agua Igual Jordi Evolucionando la Wailor Y demás Puede ser un Pokémon interesante Por temas de defensa Y tal Puede estar bien Ya veremos Ya veremos Ya veremos De momento Charlie Ahí sigue Porque tiene Surf Principalmente También porque lleva tiempo aquí Y obviamente Eh Hay que mantenerlo Lleva prácticamente desde el principio Charlie No sé desde qué capítulo Pero desde casi el principio También Wall Rain Sería una muy buena opción Wall Rain Eh Agua y encima hielo Que encima tenía la habilidad Esta de Gélido Creo Que le venía perfecta Cuidado Vale Aquí no me falta repetir Aquí tampoco Y este es el que tengo que repetir Vale Vamos a ver si soy capaz Voy a hacerlo como Creo que es Como me suena A mi que es Vamos Eh No Bueno si Puedo hacer Puedo quitarme esto De aquí del medio Ahí está Y ahora Volvemos a hacer Lo que estaba haciendo La he liado La he liado La he liado Chicos La he liado Soy retrasado Soy retrasado No me escondo Tengo que volver para atrás Madre mía De verdad Es un puzzle Para niños de dos años Eh Y estoy yo aquí sufriendo Como un perro Madre mía Tío Esto sí Este puzzle Siempre me lo hacía La primera Te lo juro Por mi vida Que siempre me lo hacía La primera Vale Vamos a volver a hacer Lo que creo que es Hacemos así Todo el contorno este Voy a dejarme eso Para el final No te No te creo Esto ha sido mi click Ha sido Ha sido el teclado Ha sido el teclado Como me voy a salir De ahí No tenía sentido Ha sido el teclado Ha sido el teclado Bueno Esta es la Cuarta vez ¿No? Que repetimos el puzzle Creo que sí ¿Seré capaz De hacerlo algún día? Yo Confío que no Vale Hacemos el contorno Ahora Venimos por aquí Por favor Ahora Gracias Hacemos esto así Hacemos esto así Y podemos hacer Esto Literalmente Así Vale Hacemos por ejemplo Esto así Esto así Y ahora Vamos a hacer Todo esto Perfecto Este también Esta señora Me la lía No, no, no Me la lía Puedo hacer así Puedo hacer así Puedo hacer así 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 Ay como estoy sufriendo Ya está Lo hemos hecho Ya está Madre mía Hay que estudiar Una ingeniería Aeronáutica Que barbaridad Para hacer un puzzle De Pokémon Vale ¿Con qué Pokémon abrir? Pues yo te diría Que con David David Terremoto Me da mucha seguridad Ahora mismo Me da mucha seguridad No voy a levelear Estamos al 43 42 45 Lufia Y este Pluvio Los tiene al 45 Así que No deberíamos tener problemas Chicos Se viene la octava Medalla de gimnasio Última medalla de gimnasio Antes de pasar ya A la calle Victoria Y a la futura Liga Pokémon Vamos a ver Pluvio Cuéntame Tiene una pinta de drama Durgo este también Permíteme presentarme Soy Pluvio Líder de gimnasio De Recipolis Míralo Que peligro Es extraño Es como si algo En ti hubiera cambiado O al menos Tal es la sensación Que me transmites ¿Qué te ha ocurrido? Que has descubierto La cueva ancestral Lo veré claro Con el siguiente combate Vamos Demuéstrame De que sois capaces Tú y tu equipo Pokémon Yo también te revelaré Si acaso tu vista Alcanza el límite De mi poder Madre mía Pluvio Que peliculero De verdad Venga Que no dramatices Última medalla De gimnasio Última medalla De gimnasio Pluvio ¿Cuántos Pokémon tienes? Va a sacar a Thro Tengo que cambiar Espectacular De verdad Tengo que cambiar Obligatoriamente Porque es tipo lucha puro Y me revienta a David 5 Pokémon Cuidado Vale Me va a hacer un ataque De tipo lucha Seguro Vamos Tendría todo el sentido Así que Tigretan ahora Es dragón volador Lo cual es Perfecto Tigretan Va a amortiguar ese golpe Y le vamos a hacer vuelo Y le vamos a hacer Bastante Bastante pupa Punta pie Me baja la velocidad Eso no me mola tanto Eso no me mola tanto Pero bueno Thro es bastante lento Así que deberíamos de ser Más rápidos Podría chitarme con Danza de Dragón Porque igual Thro no tiene nada Pero por si acaso Vuelo Seguimos siendo más rápidos Y ya está Chuzos Hostia chicos Cuidado Que si no lo mato Si no lo mato Me mata No, no, no Chuzos Es por 4 chicos Tipo hielo Tipo hielo Soy volador Dragón No me lo creo No me lo creo Tigretan muerto Tigretan muerto La única mega Que nos quedaba No te creería Me ha matado Thro Me ha matado Thro David tiene psicocorte Es que volador No tengo nada Tío No me lo creo Cuidado que se complica Mucho el gimnasio este Porque área 11 Obviamente no está para entrar Lufia le van a hacer Mucho daño Y Charlie Es que no tiene nada Tío Interesante Ahora mismo Voy a sacar a David Psicocorte A no ser que lo cure Si lo cura Tengo un problema Psicocorte Hiperpoción Matará Psicocorte Si hace crítico Yo creo que lo mata Yo creo que lo mata Si hace crítico Psicocorte Bueno Bueno Vale Me va a hacer Punta pie o algo así Vamos a sacar a Charlie Cuidado que se ha complicado Mucho esto Porque ahora mismo Tenemos 4 Pokémon Recordad que área 11 No cuenta Está a 20 niveles Por debajo Es imposible Punta pie Me baja la velocidad Me da igual Porque seguramente Se va aún más rápido Porque este es bastante lento Surf Ahí está Golpea Vamos a ver lo que le quita Lo matará No creo No creo Porque es Charlie Es Charlie Y Charlie no mata Charlie no mata Charlie da besitos Cuidado porque se Punta pie ha quitado Ha quitado bastante El siguiente sur lo mata Son más rápidos Es más rápido Imitación me ha hecho Inmunidad Ah vale Ah vale Menos mal que no le he hecho A un 2 voltio Si no No le afectaba el golpe Vale Throne muerto Nos quedan 3 Pokémon y medio Nos quedan 3 Pokémon y medio Porque Charlie Ahora mismo en medio Área 11 Que sube de nivel Ya puede subir 20 niveles Ahora de golpe Macargo Hombre No Bueno da igual Está David Digo para Charlie Era perfecto con surf Pero da igual Está David Terremoto Tranquilamente Macargo Madre mía ese 0 tío Que era Pero porque tiene chuzos Es que porque tenía chuzos Es tipo lucha No tiene sentido Terremoto Tendría que morir Fuego roca Si no me equivoco Es por 4 Ahí está Macargo muertísimo No es el mejor Pokémon Me ha sacado 2 al 44 O sea que todavía tiene algo mejor de nivel Mandibus Tipo volador siniestro Si no me equivoco No tengo roca afilada ya Charlie con un dago Te iría bien Pero no es viable Vamos a meter a Lucia Lucia me da seguridad Lucia puede Además Si es siniestro volador El tipo de lucha es neutro Por lo tanto Llave corsé Le tiene que hacer Cierta pupa La verdad Llave corsé Es más rápido Patada salto alta ¿Qué hace con patada salto alta? Madre mía Que hostia me ha dado Madre mía Que hostia me ha dado Menos mal que el casco dentado Le quita vida La llave corsé Le tiene que hacer pupa Eh ¿Esto es en serio? ¿Le ha quitado solo eso? Velocidad extrema Aguantamos otra patada salto alta Y hay que rezar Para que falle La patada salto alta Y se mate Se suicidaría a sí mismo Patada salto alta No falla No falla No falla Lucia 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 Golpe crítico No me lo creo Y no se muere Sac No, no Lucia chaval No puede ser Lucia y Tigre Tan Pero sobre todo Lucia Cuidado porque Dos Pokémon y medio Contra tres Creo Lucia chaval Probablemente era el Pokémon Que menos esperaba Que muriese En toda la serie Me ha hecho crítico Está feísimo El crítico ese Vale ¿Quién tiene más velocidad aquí? Espérate Lucia ¿Cuánta velocidad tiene? Porque Lucia no era más rápido Que Mandibuzz 64 de velocidad Vale Tiene poquita velocidad David tiene 110 David de hecho Creo que había salido bueno En eso Y 112 Enre Vamos a sacar a Enre Que tiene más velocidad No me la puedo jugar Necesito atacar ya Necesito atacar ya Vamos a hacer golpe roca Para que lo mate seguro Al 100% Para que golpee seguro Mejor dicho Porque si hago un fútbol sagrado Puede ser que no golpee Puede ser que falle Entonces no me la juego Mandibuzz fuera Hostia cuidado Cuidado que se me ha complicado Esto Área 11 al 25 Perfecto Nidoqueen Si, si Se me ha complicado Si, si Se me ha complicado Nidoqueen Veneno Tierra Enredescartado Charlie podría venir bien Pero claro La vida Vale Vamos a sacar a David Y vamos a intentar dormirlo Hay que intentar dormirlo Como sea David va a ser más rápido 100% Porque si no me equivoco David salió o bueno En ataque físico O bueno en velocidad Creo que era bueno en velocidad Entonces nos viene perfecto Brecha negra Vale Dormido Nidoqueen dormido Perfecto Creo que no tenemos pociones Para curar a Charlie Sería interesante curar a Charlie Pero no hay pociones creo Creo que no hay pociones buenas Vale Nidoqueen dormido Terremoto No le debe de hacer poco daño Y psicocorte puede estar bien también Ah tenemos un restaurar todo Voy a aguantarlo Por si acaso me hace falta luego Vamos a probar con terremoto Vamos a ir a A lo fácil A lo sencillo A lo seguro Este tipo Veneno Tierra Lo mata Menos mal que está David Menos mal que ha llegado David Que barbaridad Vale Sube al nivel 44 David Me sirve mucho Me sirve mucho de cara a ese último Pokémon No se si este era el bueno No me he fijado No me he fijado Venusur Hostia Menos mal Menos mal Menos mal que está Enre Menos mal que está Enre Venusur Cuidado eh Puede ser mega eh Puede ser mega No creo no No será capaz Pluvio no No será capaz Nivel 46 Charlie me dijo el 45 Es su último Pokémon Charlie me dijo el 45 Charlie va afuera eh Fuegos sagrados ¿Somos más rápidos? ¿Somos más rápidos? Dime que sí por favor Dime que sí Dime que lo matas Dime que lo matas Enre Lo mata Lo mata Lo mata Lo mata Lo mata Octava medalla conseguida Madre mía Se me murió Tigre Tan Y se me murió Lufia eh Cuidado Cuidado porque hay que Reestructurar el equipo Hay que levelear Y no está la cosa Para levelear ahora mismo eh Con lo lento que es Levelear aquí en este juego El líder Pluvio ha perdido Madre mía Te felicito Has dejado patente Que eres un magnífico Entrenado Pokémon Me alegro normalmente De haberme topado Con alguien como tú Y ese fantástico equipo Pokémon Aquí tienes la medalla de lluvia Como prueba de tu arrojo Acéptala Te la mereces Con la medalla de lluvia En tus manos No habrá ni un solo Pokémon Que se resuelva Ante tus Se revuelva Perdón Ante tus órdenes Vaya tela eh Vaya tela El más complicado Con diferencia eh El más complicado Con diferencia Diferencia Y para que no olvides Nunca este combate Toma esto Que me da Acéptalo La M05 cascada Me viene perfecto Bueno y es necesaria El M05 cascada Vale que si Que no me explique Lo que es cascada ¿Me das algún ataque? O solo me das cascada De ahora en adelante Infinidad de caminos Se abrieron ante ti Entre todos Entre otros tantos lugares Ahora puedes continuar Si no está cool Es el camino que lleva La liga Pokémon Ese es el lugar Señalado de los entrenadores Que han reunido Toda la medalla de gimnasio Pokémon Si encuentras ciudad colosal En el extremo de la región De joven ¿Estás preparado? Si no necesitas También otras opciones Puedes ocuparte De buscar Pokémon Y completar así la Pokédez Según ciertos rumores El profesor Abedul De Villa Raíz Ha mejorado la Pokédez Habla con él Y verás la variedad De Pokémon Encontraros de ahí en adelante Eh Espero Bueno si Que si Pluvio Que no me comas la oreja Tío Que eres muy pesado Que eres muy pesado Eh Buah Lufia muerto eh Tigretán no me duele tanto Porque al fin y al cabo Era una mega tremenda Pero no le acompañaba La naturaleza Y tal Y bueno Más o menos Pero Lufia tío Era clave Con velocidad extrema Atacando siempre Con prioridad Ya ve Corche Que siempre hacía crítico Fuerza Que aparte de ser un MO Era muy buen ataque Hostia Se ha complicado la cosa eh ¿Quién era el que decía Que no moría nadie? Era Ruizu creo Se ha complicado la cosa eh Hostia chaval Hostia Lufia me ha dolido eh No me esperaba tío ese crítico Obviamente estábamos a golpe de crítico Me la ha jugado quizá Pues igual si Pero tío que probabilidad había Es que Que probabilidad había En fin Eh Lufia Hay que dejarlo fuera Ahí está Le quitamos el objeto Que el casco de todo me viene muy bien Lufia Fuiste uno de los mejores Pokémon Si no el mejor Y Tigretán Lo dejamos fuera Con su Altarianita Porque obviamente No nos sirve ya para nadie Para nada Perdón La Altarianita Siete Pokémon de momento Solo eh Han muerto A ver ¿Quién debería entrar aquí? ¿Quién debería entrar aquí eh? Yo creo que Wall Rain Pero si entra Wall Rain Tiene que salir Charlie Yo creo que Todo puede ser Una buena incorporación Todo como había salido Bueno un ataque especial Malo en defensa especial Es que La habilidad no le O sea La naturaleza no le Tiene pocas toxicas Eso sí Pero la naturaleza No le acompaña Nido King ¿Qué números tiene? O sea que Ha salido mal Un ataque físico Es que tío Es que tío Es que Que mala suerte De verdad Espeon ¿Qué dijimos de Espeon? No me acuerdo Ha salido Bueno un ataque físico Malo en velocidad Es que Es que todo mal eh Todas las naturalezas Han salido malas tío Eh Sheldon Bueno un ataque físico Malo en velocidad Lo cual No está Nada Nada mal Quizá Mateo puede ser uno Quizá Mateo puede ser uno Y yo sigo pensando Que este Gavit Puede ser muy interesante Con ese Con ese ataque subido Vamos a meter a Gavit De momento Vale A Sparrow Y luego También este Este Weavile Puede ser interesante Malo es que ha salido Bueno en ataque especial Malo en defensa especial Tío Es que Es que es una naturaleza Lamentable la verdad Jordi ¿Cómo había salido? Bueno en ataque especial Malo en velocidad Lo cual no está nada mal Tiene armadura frágil Que es una mierda Pero le va a cambiar Cuando evoluciona Wailor Lo cual me sirve Eh Scyther por ejemplo O sea que tiene el por 4 Me da miedo Bueno en defensa especial Malo en velocidad No está mal No está mal Pero tendría que mirar Como evoluciona Neosol Tendría que mirar Como evoluciona Voy a dejarme ese hueco libre Decidme chicos ¿Cuál meteríais vosotros? Teniendo en cuenta Naturalezas y demás ¿Cuál meteríais vosotros En el equipo titular Ahora mismo? Lo que voy a hacer también Es levelear Rápidamente A... Ah bueno Espérate Pero es al 48 Gavit evoluciona al 48 Nada nada Pensaba que estaba al 40 Pensaba que lo tenía al 45 A Gavit A Sparrow Digo Le subo 3 niveles Y ya está Pero es que está al 40 todavía Está al 40 todavía Vamos a ver también El tema de las megas Que tenemos Porque hemos perdido Todas las megas ya Vamos a ver Es Swampertita No tengo Swampert Ampharosita No tengo nada Este Este Reptilita Tampoco Eh... Lucarita Tampoco Salamensita Tampoco Absolita Tampoco Agronita Tampoco Madre mía Tanta mega Para no tener A ninguno De esos Pokémon De verdad Hercrosita Tampoco lo tengo Eh... Creo que ya está No tengo nada más Vanetita Tampoco tengo Vanet Increíble Increíble Que no tenga Absolutamente a nadie De verdad Es increíble Que no tenga Absolutamente a nadie Eh... Voy a hacer una cosa Antes De... Eh... Que se me olvide Porque mañana se me va a olvidar 100% seguro Bueno, no Igual no se me olvida Pero por si acaso Eh... No tengo vuelo Pero puedo hacer un ultra vuelo Ahora, ¿no? Si yo hago así Y... Villarraiz ¿Dónde era aquí? No, es la del sur Pueblo Azuliza Ciudad Portugal ¿Dónde era Villarraiz? Aquí No tiene ningún Pokémon Que haya prendido vuelo Pero no puedo hacer vuelo Bueno, chicos Pues mañana lo hacemos Tenemos que ir a Villarraiz Hablar con el profesor Avedul Y recordad que en Villarraiz A la izquierda Había Lo que en teoría sería una Mega Que ahora es un objeto random A ver Si por lo menos nos sirve Recordad Decidme ¿Qué Pokémon Meteríais vosotros? ¿Quitaríais a Charlie Para meter a Wallray O para meter a... A Jordi? Puede ser una opción Eh... No sé Hay opciones Hay opciones ahí Pero está complicada Ahora mismo La decisión Espero que os haya gustado El vídeo, chicos Y nos vemos Mañana con más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!